¡Hola a todo el mundo! ¡Hola Dr. King! El día de hoy les tengo los favoritos del 2015 que son bastantes y me costó mucho hacer la lista corta y precisa pero de verdad quería hacer este video porque creo que hice los del 2014 y fue bastante entretenido porque siento que eso por lo menos compensa no haber hecho favoritos todos los meses porque normalmente sí tengo favoritos pero grabar un video y a veces pienso así que después de ese diálogo tan interesante les voy a contar que les voy a poner todas las categorías a este lado así que si es que quieren ver un tipo específico de categoría de favorito que voy a mencionar pueden hacer clic al lado también voy a poner los tiempos abajo por si lo están viendo en un celular y eso, así que pueden elegir lo que les guste o saltarse las partes que no les guste porque por ejemplo si no les interesa maquillaje no lo ven y por cierto voy a empezar a poner en cada favorito que haga las cosas que sean como solo maquillaje y esas cosas al final del video si es que son hombres se pueden saltar esa parte nomás porque no creo que ocupen maquillaje y si ocupan está bien cosa de ustedes así que ya que son muchos vamos a empezar por la primera categoría de películas este mes este mes este año que me pasa no no soy muy de no sé como que últimamente me cuesta encontrar películas que me gusten mucho y honestamente en Netflix veo casi puros puras series pero este año me encantó aunque creo que es una película del 2014 para ser honesta no revisé la fecha pero yo la vi el 2015 y esa es el código enigma The Imitation Game que suena mucho más es una película tan buena no es del tipo de película que quieras ver un millón de veces y hacerte fanático porque no es ese tipo de película no es como estar viendo Jurassic Park un millón de veces sino que es una película como súper seria y densa y es demasiado interesante es tan tan buena se las recomiendo mucho obviamente es una película onda no no es como tan grave porque igual no no sé explicarlo es simplemente una película muy buena me encanta el actor todos actúan súper bien en esta película y es definitivamente algo que tienen que ver por lo menos está en Netflix la pueden ver cuando quieran pero yo recomiendo que se den el tiempo porque igual son de esas que uno quiere como absorber toda la película no tengo series porque ninguna serie me rompió el corazón siempre veo las mismas series honestamente porque David Van Torrey la dan de aquí hasta un millón de años excepto que no he visto la última temporada soy una mala fan pero sí tengo animaciones y obviamente la primera adivinen cuál es Gravity Falls Gravity Falls me encanta la descubrí este año a pesar de que esta partió creo que como el 2013 pero la descubrí este año ustedes lo saben porque creo que he hablado de ella en cada uno de mis videos menciono un poco de Gravity Falls o alguna referencia a Gravity Falls pero es la mejor animación del universo y mi corazón se va a romper cuando se acabe porque creo que febrero 15 es la fecha del capítulo final creo que es de larga duración no sé muy bien eso pero se va a acabar y mi vida se va a terminar pero por lo menos se va a acabar en uno en una de las mejores partes que podría haber tenido esta serie a pesar de que solo sean dos temporadas y eso es muy poco para mi existencia fue faulosa y es que es la mejor esta no no es un mono para cabros chicos es demasiado buena la segunda animación que tengo es Steven Universe que no la había comentado creo que en un video pero sí la vi no sé si han salido capítulos nuevos pero me quedé como en uno que se llama Friendship parece pero listo, hartos y la cosa es que no no esperaba que me gustara que había notado que había mucha gente que le gustaba mucho siempre la veía como a la gente dibujando esto como en convenciones en los los Artis Alley que que dibujaban poster, sticker y muchas cosas de Steven Universe y honestamente nunca me llamó como tanto la atención y de repente dije ya sabéis que me la voy a bajar entera la vamos a ver y es súper buena es una muy buena serie porque los personajes están muy bien hechos los personajes secundarios las Crystal Gems son son muy buenos personajes no de apoyo ya que son los principales pero las tres personalidades como que se complementan muy bien con Steven y además muestra como como mujeres fuertes también es es un muy buen mono animado y honestamente yo creo que que este ya sí yo yo se lo mostraría un cabrón chico más que Gravity Falls pero pero sí es buena y en verdad tiene una muy buena historia por detrás de estas típicas cuestiones que cuando uno ve los comerciales como que dice eh la serie pero no hay una buena historia así que se las recomiendo si es que también les ha pasado que dicen oh porque a tanta gente le gusta porque es buena anime este año vi mucho me convertí en una maldita otaku y el primero que tengo a ver que dice acá es Nanatsu no Taizai de Seven Deadly Sins este lo encontré en Netflix porque me aparecía como en la portada y oh es tan bueno tiene solamente una temporada pero dejó totalmente abierta el final a que va a haber una segunda espérate dije ¿cuántas temporadas dije que tenía? tiene una temporada abrió para una segunda no sé qué dije lo dije de nuevo pero es sumamente buena y de hecho como tengo el manga ahí decía que era una precuela a la historia del Rey Arturo cosa que es bastante obvio pero no sé por qué no me había dado cuenta y es buena yo ya hablé de esto en otro de los favoritos y si es que les interesa la historia pueden buscarla pueden buscarla en su Netflix más cercano pero muy recomendada la segunda que tengo es K que también la había mencionado en un video o también la pueden encontrar como K Project porque obviamente K es una letra muy chica para buscarla en un buscador y vi la primera temporada tiene película y ahora estoy viendo la segunda temporada y ¡oh! me encanta es muy buena por supuesto les voy a poner escenas aquí de todas las cosas que estoy mencionando ya las ya las ven pero tienen que verla lo que más me gusta de esta serie que obviamente la historia es fabulosa es muy original es la animación porque es como un deleite para los ojos y todos esos colores como flúor y mezclados mezclan como azul con rosado todas las peleas están muy bien animadas es muy bonita de ver aparte de una historia muy interesante entonces no es de esas cosas que ¡oh! que interesante historia pero te querís sacar los ojos tengo favoritos de planning porque este año me metí en planning totalmente ustedes lo saben ya saben todo de mi vida y el primer favorito lo tengo que atrás es mi doki book que este lo pedí por el express pueden ver el video que les voy a dejar anotado arriba con toda la información de cuando lo pedí cuánto salía obviamente yo creo que el vendedor ya no va a estar disponible porque así es al express pero es un muy buen planner es muy buena calidad está mucho más barato que los Kiki K a pesar de que obviamente los Kiki K son un millón de veces mejores pero esto creo que es un muy buen planner para empezar y además que si es que están en esto van a saber que normalmente uno termina usando dos planners en su vida entonces no es como que si es que se compran este y después compran un Kiki K y no vayan a usar este yo creo que van a terminar usando los dos y le tengo muchos inserts y stickers hechos pero esos son para otro video porque voy a hacer un planner setup de esta agenda para el 2016 porque le agregué muchas páginas y quiero compartir esos links con ustedes el segundo artículo de planning es este lápiz este es un coleto esperate aquí lo dice coleto high tech free parece si free porque tiene tres 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 cositos tres tintas y esta es la edición de little twin stars me costó mucho encontrarla a un precio que no fuera descarado eh tengo un blog más donde aparece este lápiz cuando lo recibí y estaba pero ya me quería morir y ahora lo tengo con negro morado y rosado que sorpresa mis tres colores favoritos y es tan lindo pero aparte de ser lindo es la mejor tinta que he probado en mi vida esta tinta es increíble si les gustan los lápices de tinta este yo creo que va a ser la mejor inversión que hagan en su vida no son baratos eso sí pero los repuestos sí son baratos porque pueden encontrar envíos gratis por internet y esas cosas uno de los repuestos cuesta lo que cueste un lápiz normal acá pero los van a tener todos juntos en el en el mismo lápiz y definitivamente es de mucha mejor calidad que cualquier lápiz que comprarían acá la tinta no se corta siempre escribe puedes ponerle todos los lápices va bueno no no todos los lápices que quieras en este caben tres hay algunos donde caben más pero yo compré este los colores que hay son como diez o más o quince no sé son millones además tengo el repuesto de de portamina que es bastante útil si es que les gusta dibujar también porque tienen tendrían el portamina para dibujar y después lo pueden entintar con el mismo lápiz así que si es que les gustan mucho los lápices de tinta esta es la mejor inversión que pueden hacer yo no me arrepiento en nada salió carísimo pero estoy muy contenta con este de aplicaciones tengo mi juego favorito de todo el año que fue lineplay normalmente los juegos del tablet y esas cosas porque no juego en el iphone porque no tengo espacio pero en el tablet siempre le bajo juegos y los pruebo y después los borro pero el único que se ha mantenido durante todo el año ha sido lineplay porque es muy lindo es como volver a la infancia cuando vestidas la monita y el juego consiste básicamente en que vas como visitando gente limpias regas las plantas das corazones con eso ganas gemas también jugando ganas gemas pescando visitando como las plazas que tiene el juego y con esas gemas compras ropa compras cosita en verdad suena súper fome pero es muy lindo yo creo que con eso ya ya tiene ya se gana todo el mundo porque es muy lindo comprarle ropa y es como como pokemon porque en verdad aquí es toda la ropa y yo quiero todos los pokemon adivinen quien se quedó sin batería esa fui yo y en un súper buen momento porque se está haciendo de noche y no voy a poder seguir grabando si se pone más oscuro así que vamos con todo rápido la siguiente cosa es esta carcasa esta es de caseify y tiene muchos dinosaurios ustedes no saben que esta carcasa tiene que ser muy especial porque cuando yo tenía iphone 4 les juro que tenía un closet de carcasas para ese celular y cuando digo un closet podría haber sido un mini closet tamaño gato pero para este solamente tengo esta y eso dice mucho porque me encanta y es que dinosaurios dinosaurios para pelo tengo solamente un favorito honestamente he pasado por todos los champús del universo de todos los precios pero un favorito de pelo nada más y lo tengo acá atrás ¿dónde está? este este es el dry shampoo o shampoo en seco de lista la gracia de este es que dice dark for oily roots el dark es lo importante este es para pelo castaño y es muy bueno porque como es para pelo castaño el spray sale con un color que es como más o menos castaño ceniza entonces no te queda ese como blanco en el pelo que hacen los otros champúen secos así que es muy bueno y te lo echas y ya en dos segundos está listo en cambio con el blanco a veces uno se tiene que cepillar el pelo y este lo hace todo mucho más rápido que es la gracia de no lavarse el pelo salir al tiro de la casa de cremas este pequeño es mi favorito esta es una crema de la Roche-Posay se llama Iso-Uria y acá dice smoothing moisturizing body milk anti-roughness bla 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 estas son las muestras gratis que te regalan cuando compras algo de la Roche-Posay en la farmacia ahumada y honestamente tenía dos en mi casa porque mi mamá compra mucho la Roche-Posay y tenía dos y de repente estaba buscando una crema porque en la parte de acá como con la chasquilla se me pone súper seco y yo tengo la piel grasa entonces no sé cómo combatir piel seca y probé un millón de cremas y nada funcionaba y no quería ir al dermatólogo por una cuestión tan tan mínima pero encontré esto y esto lo solucionó así que si es que tienen la piel seca les recomiendo mucho esta crema y también si es que tienen piel grasa normalmente no no es tan bueno usar puras cremas que sean para piel grasa para controlar como como el brillo y esas cosas hay que darle como un respiro a la piel y con esto de verdad se va a hidratar es muy muy buena no tengo idea del precio porque estoy viviendo a muestras gratis y espero que esta dure para siempre no va a durar para siempre pero definitivamente compraré el tamaño el tamaño normal de esta porque es súper súper buena otro producto bastante random es leche virginal esta obviamente no es la botella en la que viene viene en una botella gigante y son súper baratos los compran en cualquier parte normalmente creo que mi mamá los compra en las farmacias no pero yo como que lo encontré en su pieza y le robé un poco y acá está es súper buena para mujeres para hombres es lo mejor porque es muy barata y con esto te puedes limpiar la piel no necesitas agua micelán ni cosa extravagante sino que simplemente yo me saco el maquillaje y después me limpo la cara con esto los días que no me maquillo también lo ocupo para limparme la cara porque tengo piel grasa entonces piel limpia todo el tiempo con esto y también lo pongo en un ¿por qué estoy haciendo esto? si tengo la botella lo pongo en un algodón y ahí limpio los pinceles cuando entre lavados decentes de pinceles lo pongo ahí y después los limpio así que estos tienen muchos usos y es muy buena pruebenla porque no pierden nada barata buena bonita de maquillaje lo más que puedo recomendar son todas estas paletas de maquillaje en general paletas de maquillaje de sombras de la vida pero estas son las tres que yo tengo así que estas son las que les puedo recomendar a ustedes tengo la la de Too Faced como sea que se pronuncie esta palabra en francese la de Mois que fuerte la de Mois esta creo que es la Undressed si no me equivoco y mi favorita por lejos es la de Make a Revolution esta es la Iconic Free que es la copia de la Naked 3 y se nota que es la copia así es prácticamente igual déjenme abrirla a pesar de que igual no van a poder ver nada es hermosa me encanta honestamente la calidad de esta no tiene nada que envidiarle a las originales es tan buena ah y por cierto esta era la copia de la Naked 1 que es bastante obvio si se llama Undressed ya nadie nadie te cree esta es tan buena todos los colores me encantan son todos como menos rose gold y así y oh es hermosa me encanta esta es la mejor José tiene cámara digital y la carga todas las noches es como José oh José este es tan perfecto y me quedé sin batería de nuevo ay canta la canción igual duró harto porque la he estado cargando como de a 3 minutos para grabar este video juro que la carga es de noche voy a ser como José y bueno estos son todos mis favoritos del 2015 intenté reducir la lista lo más posible porque o sea no quería incluir favoritos que ya no fueron así como honestamente favoritos porque para eso incluyo no sé toda la rutina de maquillaje todas las series que he visto pero esa no es la gracia no es la esencia de los favoritos y ni siquiera sé si estoy en cuadro porque estaba tan enojada porque me quedé sin batería que fue como voy a grabar y bueno eso espero que les haya gustado el video revisen todos mis videos denle like denle lo que les guste y si hagan lo que quieran basuré en este video bótenlo eso nos vemos en un próximo video que espero que sea muy pronto porque quizás siga siendo más vlogs de repente por ahí y eso nos vemos muy pronto adiós